La importante puesta en escena de la agrupación Los Jaivas tiene varias celebraciones. Uno, como ellos lo dijeron, son 30 años de esta presentación que hicieran por primera vez. Y también se celebran más o menos 60 años de este poema de Neruda. Nosotros aquí celebrando y en imágenes los integrantes de Los Jaivas. Ellos han estado desde muy temprano ensayando y se sienten halagados de compartir con nosotros. Y lo dijeron, lo dijeron, somos todos unidos, somos todos hermanos. Esta obra de Pablo Neruda se escribió en 1950 y tiene la presencia, esta vez, del presidente de la República, Alán García Pérez. Los Jaivas hacen su ingreso y hay que recordar que en Viña del Mar, en 1963, los hermanos Eduardo, Claudio y Gabriel Parra fundan junto a Eduardo Gato Alquinta y Mario Mutis esta importante agrupación musical. Los Jaivas ingresando al santuario de Machu Picchu agradecidos por ser parte también de las celebraciones. Y junto a otros grupos musicales peruanos le cantan y le agradecen al sol, a la tierra y por supuesto a los apus tutelares. Ellos han grabado en 1981 Alturas de Machu Picchu, año en el que también se compuso una de las obras más importantes de este grupo. Y les contamos que se editó simultáneamente en Chile, en Argentina, también en el Perú, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil y después se editó en Europa. Escuchemos a Los Jaivas. ¡Gracias! 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 Me sentí infinitamente pequeño en el centro de aquel ombligo de piedra, ombligo de un mundo deshabitado, orgulloso. y eminente al que de algún modo yo pertenecía. Sentí que mis manos propias manos habían trabajado allí en alguna etapa lejana, cavando surcos, alisando peñascos. Me sentí peruano, chileno, americano. Había encontrado en aquellas alturas difíciles, entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de fe para la continuación de mi canto. Pablo Neruda. combinado y obvelos en vosotros. Pablo Neruda. Pablo Neruda. LS ¡Gracias! 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 Todos desfallecieron esperando su muerte su corta muerte diaria y su quebranto cielo de cada día era como una cloma negra que vivían en el alma que vivían en el alma solo por lo menos se kira la carlarınación ... pero y nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!